Willy afirmó que si peleaba en la velada, ganaba al rey de la pista. El influencer dominicano recientemente se refirió a todo lo que dejó la última velada del año, en la que no pudo participar en dicho evento por una cuestión de no haber tenido la visa para ingresar a España, y se refirió también puntualmente a lo que fue a su criterio el desempeño de los retadores en el nuevo formato incorporado por Ibai en el evento, llamando al rey de la pista, sosteniendo que si él hubiera estado, ganaba sin lugar a dudas. Sinceramente, bro, ganaba de calle. O sea, el nivel fue malo. Fue malo. Loco, a mí lo que más me dolió era que la gente decía que yo no fui porque me cagué, porque no había quedado en peso. Eso fue lo que más me dolió. Yo estaba en peso. Yo el día antes de la pelea, la pelea era en 90 kilos y yo estaba en 97. Yo iba a hacer un corte de 12 horas. Iba a llegar. No, mentira. Yo en realidad estaba en peso. Pronto la Vince. Vince vio el cambio físico. Yo estaba en peso. Él estaba en peso. Estaba a pegar conmigo. Estaba a pegar conmigo. 97, amigo. Estaba gordito, Willy. Estaba gordito, Willy. ¿Pelearás otra vez? Ya que tiene dos cinturones. ¿Pelearás otra vez? ¿Se está cocinando algo? ¿Puede ser? Estaría bien que me retire invicto. Creo yo. Creo yo, Willy. Estaría bien también. No estaría mal, amigo. Dos cero. Ya está. Ya está. Ay, bro. Vamos a ser honestos. Para mí, lo mejor, aunque me quitaron la visa, lo mejor que pudo pasar el 13 de julio es que se acabó todo ese entrenamiento, recibir tanto golpe. Para mí, eso es lo mejor. Que ya yo no estoy en eso. Eso es honestamente lo mejor. Ya está, amigo. De hecho, ya está. Yo tengo la nariz rota, de hecho, amigo. No respiro nada. Ya está. No quiero pelear más, amigo. No quiero pelear más. Pero bueno. Te quedaste con muchas ganas, ¿o no? O sea, si hay una posibilidad. O sea, la pregunta es, vos me dijiste muchas veces que vos la pasaste muy mal con la reparación de la velada, que sufriste mucho, realmente, y yo lo puedo comprobar que te entrenaste como un campeón. Lo sé que entrenaste como un campeón. La pregunta es ahora, si bien Ibai te dice, Willy, ¿te cuento en la velada 5? Si bien Ibai se la debo. Puede ser que se la debo. En verdad. Se la debo. Pero depende de muchas cosas. ¿Qué se diga se la debo? Loco, yo fui el único peleador que se bajó de toda la velada y me bajé dos días antes de la velada. Se la debo. Si Ibai me dice, Willy, necesito que tú de un backflip y después necesito que tú le de una trompada a Vincent y que después vaya a casa de la cobra y te dé el beso con Mike, yo se la debo, Ibai. O sea que él quiere decir que se siente en deuda con Ibai porque fue el único que le falló. Pero todo depende, todo depende. Dame hasta después del 31 de agosto, por motivos que hablaremos quizás fuera de cámara. Si después del 31 de agosto la situación ahora mismo es la misma, en la que es hoy, 24 de julio, pues entonces te diría que sí, que se la debo. Si la situación, por alguna razón, cosas que no puedo decir, no es la misma situación, nunca volvería a pelear en nada de eso. A mí me pasó que en la primera semana me conectaron una en la mandíbula, que de verdad ese día yo no pude comer casi porque me dolía masticar. Y yo en mi cabeza, yo no sé si a ti te pasó, pero yo decía, loco, yo soy un maldito youtuber. O sea, yo no tengo que estar entrenando así. A mí me están cagando como si yo vaya a pelear con Mike Tyson, loco, no puede ser. Entonces, yo si vuelvo a pelear, que no creo, pero si va y me invito otra vez y yo siento que se la debo, yo probablemente cambiara muchas cosas. Yo cambiara el proceso, entrenaría en otra academia, en otro equipo. ¿Cuál está bien que te caen las piñas, amigo? Para mí está bien. No, no, pero yo no. Sí, está bien, pero no vale la pena. O sea, loco, eso es trauma cerebral, bro. O sea, eso hace daño, loco, en la cabeza. A mí casi me noquean una vez que yo estaba mareado así. En tanto que también dio detalles de todo lo que dejó la situación de no haber podido hacer el viaje por el rechazo de su visa, llegando a perderse no solamente la velada, sino que también muchos eventos a los cuales ya tenía acceso. No, loco, piensa, o sea, piensa que lo de la visa fue la mayor cagada. O sea, yo, mi vida cambió después de eso, porque nosotros nos perdimos velada. Velada que estaba Will Smith en el Bernabéu. Estaba Vinicius viendo la velada. Luego teníamos final de Eurocopa, que teníamos entradas. O sea, teníamos entradas a la final de Eurocopa. Entradas, o sea, VIP. Nos perdimos presentación de Mbappé, que teníamos entradas. Presentación de Hendrik, teníamos entradas. O sea, eran GG's, loco. Es duro, amigo. Es duro, amigo. Todo por nacir en el Caribe. Es que, para, a ver, yo lo quiero entender, Will. No sé si se puede contar, Will, ¿no? Si se puede contar esto. No, no puedo. No, no, no. O sea, ¿no se puede contar por qué no estuviste en la velada? No, eso yo le expliqué. Si me rechazaron la visa. No, no. Lo que yo quiero entender es esto, Will. Porque a mí tampoco. Yo tampoco tengo visa. Y soy argentino, ¿eh? Yo lo que quiero entender es esto, Will. Vos desde la República Dominicana, vos tenés que hacer es, como hacemos los argentinos, mandar un mail para asegurarse una solicitud de visa. Y ellos decían si te la aprueban o te la desaprueban. No, no. El dominicano para... Pero no me tiene que hacer eso. Claro, yo tengo que mandar una... Pero no me tiene que mandar un mail. Y ya. No, creo que es como una solicitud. No sé. Yo no la tengo aprobada. No la tengo. Pero yo tampoco tengo entendido. Vos tenés que mandar... O sea, pero ¿qué tú estás diciendo? Que viajaste ilegal. No, yo no viajé nunca a Miami. No conozco. Ah, sí. Ya, lo que pasa es que para los... Es verdad. Ustedes tienen... Qué tarado, perdón. Vos tenés que tener visado para España. Yo tengo visa. Yo con pasaporte argentino ya viajás a España. Exacto. Nosotros necesitamos visa para viajar a España y necesitamos visa para viajar a Estados Unidos. Para viajar a Estados Unidos, Pinson y yo tenemos. Y tenemos por 10 años. O sea, yo voy a tener... Sí, yo tengo visa a Estados Unidos hasta el 2032, básicamente. Visa Schengen en España no tengo. Cuando nosotros firmamos el partidazo de YouTubers el año pasado, tuvimos que hacer un lío. Y además, cuando nos dieron la visa en ese tiempo, fue por 20 días que nos dieron la visa, bro. O sea, fue... Vayan al partidazo de YouTubers y vuelvan. O sea, después que volvimos al partidazo de YouTubers, ya no tenemos visa. Y tenemos que aplicar el procedimiento otra vez. Un procedimiento es que cuando tú pides una cita, cuando nosotros pedimos cita en julio, era en septiembre. Te dan con dos meses. A mí me la rechazaron al principio porque pensaron que estaba pidiendo una visa de trabajo. Exacto. Piensa que... Y piensa que si no la daban ahora, no la iban a dar probablemente por tres meses. Eso es lo que la gente dice. Con una entrada. O sea, si no íbamos y después duramos en España dos semanas y volvíamos para atrás, aunque la visa tenía vigencia por dos meses más, era con una entrada. O sea, ya no nos servía. Tenemos que sacarla otra vez. Qué paja, amigo. Qué paja.